Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me diga de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Que te vayas bonito Que tú eras de lo peorcito Me cambiaste por algo mejor y por algo marrito Yo fui mucho y estoy muy poquitico Si me voy de tu vida, a ti no te voy a decir nada No habrá una despedida, ni un mensaje, ni una llamada Tú me diste tu vida y yo a cambio yo no te di nada Me voy sin decir gracias pa' que no me digas de nada Pero si tú te vas por favor déjame un papelito Que si yo veo que no puedo contigo yo me quito No es lo mismo llegar al final que ir hasta el infinito Lo que tú quieres saber yo lo vivo no lo publico Oh 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 Que te vayas bonito Oh 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 Que tú eres de lo peorcito Oh 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 Que cambiaste por algo mejor y yo por algo marrito Oh 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 Yo soy muy chico, muy bonitico Definitivamente yo fui mucho para ti No lo digo yo, es lo que dicen por ahí No te deseo mal, tú sabes que es así Pero sé que estás fatal desde que estás sin mí Ay, voy a rezar por ti Pa' que conozca a alguien de nuevo Que sienta lo que sentí por ti Oh, 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 que te vayas bonito Ay, que te vayas bonito Oh, 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 que tú eres de los peoritos Me cambiaste por algo más, María, por algo más rico Oh, 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 yo soy mucho y tú muy poquitico Ay, Chayette, Chacaleano Electrónico, brujo, D.Fans Los que tienen en el mano Oh, 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 oh Tú eres la que te lo pierde, je, 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 je. Ahí nomás. Tiger. Seguro. Vamos arriba. Vamos allá. Opa. Dices que no tengo agallas, que soy un payaso, que le doy de todo que estoy atrapado. Ahí. Y que he cambiado mi forma de ser. No, bro. Ay, ay, ay. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste, que no eres la misma que sin mí lloraste, y que aún mereces todo mi querer. Oh, oh. Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura. Déjame solo. No más que llores que regues, no pienso romper mi atadura. Opa. Esa mujer que te ofende tan fácil, limpio mis heridas, volvió a levantarme del suelo. ¿Dónde? Donde tú me dejaste. Oh. Esa mujer que tú llamas infame, merece respeto por ser deudarte en el hecho. ¿Dónde? Oh. 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 Que la hito como te. Que yo soy de la zona, soy de la hombre. Que la hito como te. Que la hito como te. Que la hito como te. Me son indiferente las cosas normales, yeah. Es difícil que yo pase por algún lugar y nadie me señale, yeah. Soy famoso, pero como tú tengo problemas personales. Sé que estoy lleno de defectos, que yo soy un bis perfecto. Pero te lo disfracé con los efectos especiales. Imagínate que fuera como tú quisieras, lo que tú dijeras, si tan fácil fuera, si se te cumpliera. Imagínate si fuera lo que tú quisieras, lo que tú pidieras, si se te cumpliera. Imagínate, imagínate todo como fuera, las cosas que tú hicieras. Imagínate, imagínate, yeah. A veces me imagino que las cosas que rimo son como las fieras en el camino. Sé que están en el mismo lugar, pero siempre las voy a pisar. Yo creo en mí, yo no creo en el destino. Por eso quiso fino, tengo la naturaleza de felino. No me importa si se viene o si se vino. Si yo soy más que feliz cuando te envío. Imagínate que fuera como tú quisieras, lo que tú dijeras, si tan fácil fuera. Si se te cumpliera, imagínate si fuera lo que tú quisieras, lo que tú pidieras. Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera, las cosas que tú hicieras. Imagínate, imagínate, me son indiferentes las cosas normales, yeah. Es difícil que yo pase por algún lugar y nadie me señale, yeah. Soy famoso, pero como tú tengas problemas personales, sé que estoy lleno de respeto, que yo soy un mío perfecto, pero te lo disfracé con los efectos especiales. Imagínate que fuera como tú quisieras, lo que tú dijeras, si tan fácil fuera. Si se te cumpliera, imagínate si fuera lo que tú quisieras, lo que tú pidieras. Si se te cumpliera, imagínate, imagínate todo como fuera, las cosas que tú hicieras. Imagínate, imagínate. En un mundo lleno de colores, tú fuiste mi azul. Por eso eres mi cielo, eres mi mal, eres mi playa. Me encanta ese negro en tu pelo, tu labio rosa caramelo, tus ojos café, gustelo. De colores, de colores, de colores tú me enamoraste, me enamoraste, me enamoraste. Me encanta ese negro en tu pelo, tu labio rosa caramelo, tus ojos café, gustelo. De colores, de colores, de colores, de colores, de colores, de colores, tú me enamoraste. Tú eres mi estafa, mi mujer. Ey, 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 ey. De colores tú me enamoraste, como un arcoíris, música, me enganchaste. Y yo estoy de cara, coño, puto, y tú me partes. Tú eres mi pieza, la que yo quiero. Y es que tú sabes que la diva quieres tú. Tú eres la que a mí me lo que es frutilú. Y cuando te tengo enfrente se me va la luz. Y con eso estoy tú, ay, mami, tú. De colores, 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 de colores. De colores tú me enamoraste, tú eres mi tranca, mi mujer. Coge bauta, 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 tú tienes la bilia pa' enamorarme. Y la facilidad pa' ti, mami, porque tú eres la banca de la banca. ¿Hazte un tío, es de un tío? De colores, de colores, de colores, de colores, de colores, de colores, de colores. De colores, de colores, de colores, de colores tú me enamoraste, me invitas como unịch manto. Me encanta ese negro en tu pelo, tu labio rosa caramelo, tus ojos café bustelo, de colores tú me enamoraste, tú eres mi estricta, mi modelo, yey, 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 pa' que le pille su a cara sí, pa' que se pate a Cuba a cara sí, pa' que se pate a Cuba a cara sí, pa' que se pate a mi cara sí, que es que te asiste y aquí hace la vida, Udí, Joliche, y principali Garlichow, el Tiger, ni invierte más, que no lo chupamos en el aire. ¡Bien! ¡Bien! Desde que hablo y respiro y cogí la carretera, desde que hablo y respiro y cogí la carretera, desde que ella quisiera haber nacido Guajiro. ¡Bien! Pues sigue con la emoción pa' lo que quieren saber, pues sigue con tu emoción pa' lo que quieran saber, quién es el Tiger y Lenier, que empiece la canción. ¡Bien! 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 Vengo con tremendo a che, con la bendición de Dios Tengo lo que tenía que tener lo que la vieja me dio Yo vine pa' quedarme con todo Y de ti no me hace falta nada Yo sé que lo que te molesta, es problema a mi prosperidad, Ale Tres Que al 2 lo pasé pa'l 3, y al 1 lo puse pa'l 3. Que al 2 lo pasé pa'l 3, y al 1 lo puse pa'l 3. Aquí todo el mundo quiere ser el 1. Aquí todo el mundo quiere ser el primero. Pero pa' estar en la lista, tú tienes que empezar de 0. Que tú seas mejor que yo, y que yo sea mejor que tú. Es que tú quieres parecerte a mí, pero te falta talento y te falta la actitud. Dale 3. Que al 2 lo pasé pa'l 3, y al 1 lo puse pa'l 3. Que al 2 lo pasé pa'l 3, y al 1 lo puse pa'l 3. Yo no sé de números, pero sí matemáticas. No somos iguales, no tenemos química. Tú veas mi canción, no mi temática. Deja en su historia que la vida es más que física. Ubícate, qué banda la mía, y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Ubícate, qué banda la mía, y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Dice, todo el mundo contra mí, y de nuevo salí y me pegué. ¿Qué cosa no? ¿Qué cosa es? Se está en la olla, pegué al otra vez. ¡Jale, tres! Que al dos lo pasé pa'l tres, que al uno lo puse pa' atrás. ¡Jale, tres! Que al dos lo pasé pa'l tres, que al uno lo puse pa' atrás. ¡Jale, tres! Ubígate, que yo ande a la mía. Y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Ubígate, que yo ande a la mía. Y a mí tú no me dejas la cintura, a mí tú no me dejas la rodilla. Dice, B, 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 Ty. Dicelo Leniel. Mauro, el código, el secreto y el con. Y cuatro tambien Dímelo Guajiro Eguapana Si no vuelve más Soy feliz cuando te vas No me importa Ciérrame la puerta No me la dejes en la venta Dejate de payasar Con mi si no vuelve más Soy feliz cuando te vas Ya no me importa Ciérrame la puerta No me la rellenes a fiesta, dejaste de pasar. Si vienes, te vas, zapala, para, papa, 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 si vienes, bro. Pa' que te bota, titi, pa' que tú te raje. Haz lo que tú quieras, no me grites, no te falles. Coger la piraya que esto es del equipaje. No es pa' gestionar de diligencias, personajes. De ti no te falta menos a mí, entonces que venga la próxima. Lo juro que no voy a dejar por ti, si la pinta está rica y sin ti no mueve. Má, soy feliz cuando te vas, ya no me importa. De ti tiérrame la puerta, no me la rellenes a fiesta, dejaste de pasar. Si vienes, te vas, zapala, para, papa, 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 si vienes, te vas, zapala, para, papa. Si vienes, te vas. Vete a tu tipo a coger el Uber y soy el malo y el bueno que te mantuve. Si ser feliz tengo un plazo cuando yo pude y ahora que no tengo mami, fujo a coger tú, güey. Tú me estás fumando por eso a mí porque la otra está riquísima. Si te vas con otro bien por ti, por ahí viene la mimísima. No vuelves más, soy feliz cuando te vas, ya no me importa. Vete y ciérrame la puesta, no me la dejes abierta. Dejate de payasar, si viene, te va. Zapala, para, papa, 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 si viene, te va. Merejimelo, Jori, Pro, I, Dejao, Dj Con, en el live. Zapala, para, papa, B-G, 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 Zapala, para, papa, estamos clear. Zapala, para, papa, de pecho. Zapala, para, papa, amenazado de record. Zapala, para, papa, amenazado de record. Los compas, mi compas. Ja, 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 ja. Dice Querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, ninguna como tú, ninguna como tú 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 Eh, 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 eh Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, querida Ay, ¿por qué tú te pones así si tú sabes que eres mi vida? Y yo te quiero para mí, yo no te quiero compartida Si cuando me haces el amor tú me lo haces súper bien Muy bien Ay, para ustedes desiguales compañías El único movimiento que existen es existir en Cuba Los compas y compas Damien Delayo con el Tiger Épico, icónico Oh my God La leyenda Damien Delayo con el Tiger Está que con Damien nosotros somos desiguales Damien Delayo con el Tiger Está que con Damien nosotros somos desiguales Mana, mana Está que con Delayo para siempre desiguales Mana, mana Nosotros somos los letales Querida 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 Nosotros buscamos una generación entera hoy Querida 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 Si me preguntara, no sabría que responderte Lo que yo siento al verte millar, lo que yo siento al verte Si algún día me pasara, y me sonríe la suerte De ponerte en el de millar, yo, yo pesaría por un beso De esos que saben a mi en bala, saben cuál es el sabor de tu piel Empezaría con un beso, para empezarlo a conocer, antes de pasar otro nivel Empezaría con un beso, dámelo, dámelo Empezaría con un beso, dámelo, dámelo Empezaría con un beso Y te preguntara, qué es lo que más te gusta de mí Dime mami si, si la almohada hablara, lo que me contara ella de ti Que menciona mi nombre, mami que soy tu hombre Que me tiene miedo, ma, por eso te esconde Tómate tu tiempo, vamos despacito Que yo lo que quiero más es darte un besito Empezaría con un beso De esos que saben a mi en bala, saben cuál es el sabor de tu piel Empezaría con un beso, para empezarnos a conocer, antes de pasar otro nivel Empezaría con un beso, dámelo, dámelo Empezaría con un beso, dámelo, dámelo Empezaría con un beso Y a solas besarte No pararte, acariciarte Mami, voy a enamorarte Y a solas besarte No pararte, acariciarte Voy a enamorarte, bebé Si me preguntara, no sabría que responderte Lo que yo siento al verte millar Lo que yo siento al verte Si algún día me pasara Y me sonríe la suerte De ponerte en el de millar Yo, yo pensaría por un beso De esos que saben a mi en bala, saben cuál es el sabor de tu piel Empezaría con un beso, para empezarnos a conocer, antes de pasar otro nivel Empezaría con un beso, dámelo, dámelo Empezaría con un beso, dámelo, dámelo Empezaría con un beso Empezaríamos por lo más sencillo Con el primer paso Se llega al final del 2009 Blay De la compañía Nauro De la Red de Brush Y el Tiger Mira, dímelo Lo británico Memo 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 Time Para ti que cosa significo Que viene y te va Que con tu crayón de labio deja mi nombre dentro un papelito Y la clásica expresión Y la clásica expresión que sale de tus labios te llamo mi negrito Quiero saber para ti lo que yo significo Viene y te va Pero antes de irte que me lo haces tan rico Y no he querido verte más Pero la verdad es que contigo es tan bonito Me llena de felicidad Pero la felicidad Cultiva un ratito Y no ando que era un pedacito Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Eh Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo en el oído bien bajito Dímelo otra vez Dímelo que ya yo sé Que tiene novio Y que lo quiere aunque Que conmigo Con quien te pasa las horas Que te sucedió Porque tú siempre andas sola Y no le mientas Sabe dónde viene el trono Dónde tú vas Porque tú no le dices la verdad Que tú no le contestas Porque estás encima de mí Tus uñas están en mi clave En mi dosis En la ventana la lluvia Y quiero saber para ti Lo que yo significo Que tú vienes y te vas Pero antes dijiste que me lo haces tan rico Y no he querido verte más Pero la verdad es que contigo es tan bonito Me llena de felicidad Pero la felicidad contigo es un ratito Y no, no quiero un pedacito Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Eh, eh Dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico Dímelo en el oído bien bajito 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 Lo Británico, dímelo ahora que ya estoy en Puerto Rico.